Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 9 de diciembre, pero primero les traigo el resumen del pronóstico que les di ayer, donde acertamos 3 de 4 partidos, aunque les había pronosticado 5 partidos, el encuentro del Paris Saint Germain finalmente lo aplazaron. Bueno, acertamos en la línea de goles en la Liga de Qatar, en la Ligue 2 de Inglaterra y también acertamos por la línea de goles en la Liga de Gales y fallamos en la Liga de Kuwait, ya que habíamos ido por la victoria de Al-Shabaab, pero ganó el equipo Yarmouk. Bueno, comenzando con el pronóstico del 9 de diciembre, empezamos con este partido de la primera división de Macedonia entre Eskendija y Velásica. Vemos que la diferencia entre estos dos equipos es muy grande, se enfrenta el primero y el último en la tabla, vamos a ir por la victoria de Eskendija, que tiene 33 puntos, está invicto en la Liga y se enfrenta a Velásica, que es último, tiene tan solo 9 puntos y ha perdido 10 de 15 partidos jugados y la mayoría de estos partidos los ha perdido por goleada. Bueno, aquí aparece cuota 1.07, pero dependiendo de la casa de apuesta, esta cuota puede subir a 1.20 o 1.25. Seguimos con este partido de la primera división de Noruega entre Haugesund y Bodo Glimp, vamos a ir por la victoria de Bodo Glimp con una cuota un poco más alta, 1.61. Bueno, a este equipo ya le hemos apostado anteriormente, es un equipo que nunca nos ha fallado, es uno de los equipos que está teniendo la mejor temporada en lo que tiene que ver con todas las ligas europeas, ya que tiene 75 puntos y el equipo que le sigue tiene tan solo 56 puntos, este equipo prácticamente ya es campeón en esta liga de 28 partidos jugados, tan solo ha perdido uno, ha empatado tres y ha ganado 24 partidos. Bueno, se enfrenta al equipo Haugesund, que es octavo, es un equipo de media tabla, no viene jugando tan bien, además lleva tres fechas seguidas sin ganar este equipo, así que esperemos que mañana Bodo Glimp gane este partido. Continuamos con este partido entre el Sao Paulo y el Botafogo por la primera división brasileña, vamos a ir por la victoria del Sao Paulo, vemos que la diferencia también entre estos equipos es muy grande, se enfrentan el primero y el penúltimo en la tabla. Sao Paulo con 23 partidos jugados, tan solo ha perdido dos, tiene 47 puntos, es un equipo que viene jugando muy bien, lleva 11 fechas invicto y el Botafogo lleva 5 fechas seguidas perdiendo, así que vamos a ir por la victoria del Sao Paulo. Seguimos con la primera división de Suiza, vamos por este partido entre el Basel y el Sion, vamos a ir por la victoria o empate o doble oportunidad a favor del Basel. Bueno, la cuota es 1.55, si vamos por la victoria, pero yo digo que es preferible ir por la doble oportunidad, esto nos puede dar una cuota de 1.30, 1.35. Bueno, Basel es cuarto, el equipo Sion es noveno, es penúltimo en la tabla, tiene tan solo 7 puntos. Aquí vemos los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, vemos que Basel ha ganado la mayoría de estos partidos, tiene un 2-0 a favor, un 4-0 a favor, un 4-1 a favor, un 3-0 a favor y así con muchos más partidos. Vemos que de los últimos encuentros jugados entre Basel y Sion, Sion tan solo ha ganado un encuentro, Basel ha ganado el resto de estos partidos, así que vamos a ir por la doble oportunidad para asegurar un poco más a favor del Basel. Seguimos con la primera división de Gales, vamos a ir por la doble oportunidad a favor del Ballatown. Este equipo es tercero, viene jugando muy bien, de 14 encuentros jugados tan solo ha perdido uno. Se enfrenta al equipo Averiswit, que es décimo en la tabla, no viene jugando tan bien. En la izquierda vemos los partidos del Averiswit, vemos que ha perdido la mayoría de encuentros, inclusive tiene un 4-1 y un 5-2 en contra. Mientras Ballatown viene jugando mucho mejor y vemos aquí en los últimos tres encuentros jugados entre estos dos equipos, que Ballatown ha ganado estos tres partidos con mucha facilidad, con un 5-2, un 5-0 y un 2-0 a favor. Así que vamos a ir por la doble oportunidad a favor de Ballatown. Pero aquellos que deseen arriesgar más, obviamente pueden ir por la victoria con una cuota aproximada de 1.50, 1.55. Bueno, y ahora traigo tres partidos en los que vamos a apostar por la línea de goles. El primero de ellos es este encuentro entre el Benfica y el Chelsea femenino. Estos ambos equipos son femeninos, esto es por la Champions League femenina. Bueno, sabemos que en el fútbol femenino hay muchos goles, así que vamos a ir por la línea de goles más 2.5. Aquí vemos los últimos encuentros jugados por estos equipos. Vemos que hay un 3-2, un 2-1, un 3-0, un 4-3, un 4-0. Más abajo vemos un 9-1, 5-0, 9-0. Así que vamos a ir por la línea de goles más 2.5. Seguimos con otro partido de la Champions League femenina. En este caso PSV Eindhoven contra el Barcelona. Vamos igualmente por la línea de goles más 2.5. Son equipos que anotan muchos goles. Vemos aquí un 9-0, un 5-1, un 2-6-0, perdón, 3-6-0, un 5-0, un 5-0, un 5-1. Así que bueno, vamos a ir por la línea de goles más 2.5. Y por último, está este partido de la Copa de Dinamarca entre Nikovic y OB. Vamos a ir por la línea de goles, pero en este caso más 1.5. Bueno, como podemos ver acá, los últimos encuentros jugados por estos equipos. Vemos que también anotan muchos goles. Aquí vemos un 2-1, otro 2-1, un 6-1, un 3-2, un 3-0. Vemos que en la gran mayoría de ocasiones, como mínimo, hay dos goles en cada uno de estos partidos. Así que vamos por la línea de goles, más 1.5. Bueno, esto vendría siendo todo por hoy. No olviden las personas que deseen suscribirse al canal VIP de Telegram. Me escriben al correo apuestasfullgame.com Y yo allí ya les doy todas las instrucciones. Bueno, no olviden dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.